La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 807 No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 807 No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió a perjudicar Lo que se va, se va Conmigo no te equivocas De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo amé ni lo cuento Te vio en la red No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena Yo que fui buena Y tú que conorrea Para que no tome así Que ya que conorrea Hasta de dos patas